Que no solo necesita una base de conocimiento muy alta para saber cómo ejecutarlos bien, sino de práctica y sobre todo algo que no tiene mucha gente que empieza a hacer profit, de condicionamiento físico, un cierto nivel de elongación, por ejemplo de isquiotibiales, para que cuando bajes no te revientas la cadera porque te tiran los isquiotibiales y todo lo que tenías cargado en la espalda se te dobla y te carga las lumbares. Y bueno, veo básicamente eso, así que es el gran problema que creo que tiene el profit, que además al ser tantas personas, a veces que las clases no están cubiertas por suficientes profesores o profesoras y se les hace muy difícil estar encima de los alumnos y que hagan columnas y que hagan bien las cosas para que no se revienten. Así que mi recomendación general es tratar de encontrar gente que la rompa en profit, no solo a ellos personalmente, sino enseñando. Y también si podés tener un acondicionamiento físico previo para no mandarte a hacer estos ejercicios así de duración y esa acondicionamiento que te puede ir muy mal, viene genial. Así que eso, y así que es lo que pasa.